¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Para esta operación, te hace falta un filtro de aire que puedes encontrar en la descripción del vídeo. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Así, podrás ver fácilmente la caja del filtro de aire para cambiarlo. Desengancha la funda del conducto de admisión de aire. Con un destornillador plano, desenrosca la abrazadera del conducto de admisión de aire. Afloja los tres tornillos de la tapa del filtro de aire con un destornillador Torx 25. No intentes quitarlos, están hechos para quedarse en su sitio. Después, quita la tapa separándola del conducto de admisión. Retira el filtro de aire viejo. Antes de poner el nuevo, es importante limpiar las impurezas que quedan en el compartimento del filtro. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de confianza, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción. Toma el filtro nuevo. Compara el nuevo filtro con el antiguo y asegúrate de que son idénticos. Vuelve a colocar el filtro. Asegúrate de que la brida de caucho está bien colocada en su sitio. Esto te permitirá colocar fácilmente la carcasa. Para volver a colocar la tapa, inclínala de manera en que metas primero las pestañas. Después, muévela para encajarla en el compartimento del filtro. Vuelve a enganchar el conducto de admisión de aire. Atornilla los tres tornillos. Vuelve a atornillar la abrazadera. Vuelve a enganchar la funda al conducto de admisión de aire. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!